Vamos a comenzar Bueno amigos, muy buenas noches a todos ustedes Vamos a iniciar aquí en esta super ocasión Hoy estamos listos para comenzar este lindo programa Y reciban un saludo cordial de Miguel Martínez, Sonido Samurai Vamos a iniciar las bolas amigos, bienvenidos a este gran 30 aniversario de Jorge Frausto Y de verdad es que es un honor para nosotros venir a festejar en grande Pues este gran aniversario aquí en esta noche Y les mandamos un saludo especial a Don Jorge, a todos los estados técnicos Hoy de verdad nos acompaña la famosa Chiva Mayor que está presente con nosotros Un saludo especial a todos ellos Para la gente desde México, Distrito Federal que están aquí con nosotros en esta última noche Así que un saludo especial a toda esta banda que sigue presente en este programa Y bueno, nos vamos a empezar con la presentación en video Muy buenas noches, bienvenidos, es así como vamos a dar inicio a este programa Con la presencia de Miguel Martínez Hoy en este gran aniversario de Jorge Frausto Y esta noche mi compadre, publicidad de Rooney Y comenzamos Amigos, bienvenidos, buenas noches y cruces se divierta Es así como vamos a dar inicio a esta participación Hoy, Sonido Samurai Miguel Martínez Presentación En video Atención 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 Prepárate y despierta tus sentidos Vamos a dar inicio a esta audición Bienvenidos al mundo de la música más sabrosa Estás a punto de vivir otra experiencia más del increíble Samurai Con nuestro concepto, el audio, la música y el sabor El más sabroso Con la perfecta selección de nuestra música Sexy en la luna El sonido que hace los éxitos Porque a nosotros lo que nos sobran son cucumbias Con el ambiente único del más sabroso Que, 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 que ha impuesto su estilo Que ha impuesto su estilo y ritmo Por eso nunca olvides que ¿Quién puede con Miguel Martínez y su música? Con, 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 con la más alta calidad del sonido Misterio Misterio Y la potencia que hace vibrar tu corazón Tú nos conoces y sabes que somos capaces de llenar tu vida de alegría Este es el resultado de años de trabajo para darte lo mejor de nosotros El sonido que impacta con su público y su banda seguidora Bubla es testigo del movimiento más importante del siglo XXI Y ahí, desde el sur de la ciudad en el mero peñoncito del barrio En San Maltasar, Campeche Se da el sonido de mis amores Bienvenidos sean al imperio del increíble Samurai El más sabroso Y aquí los dejamos bajo la conducción de Miguel Martínez Y todos sus chocos sabrosos que lo reciben como ustedes se lo merecen Con música, música, música Comenzamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero El más sabroso Y aquí el de que Música Maestro Bueno mis amigos vamos a empezar en este lindo programa Muy pero muy buenas noches Es así como vamos a dar inicio a esta participación en el 30 aniversario del Jorge Frausto Claro que sí Así que pues hoy los saludamos a él Y a la gente de la colonia Romero Rubio Allá nada más y nada menos en la ciudad de México Así que un saludo a don Jorge Frausto Que también ya tenemos muchos pero muchos años de conocer Una gran persona, una finísima persona El señor Jorge Frausto El oso Candela Así lo vamos a conocer todos El famoso oso Candela Cuando lo escuchábamos tocar allá en el 5 Allá en el Jorge Murat En tantos lugares donde llegara Jorge Frausto hace 30 años Así que un saludo especial A toda la gente de allá de la colonia Romero Rubio Jorge Frausto Y que suena todo lo que da Las mañanitas en honor A don Jorge Frausto De Miguel Martínez Y todo en ocho cosas brusas Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Y bueno pues le deseamos muchos, muchos años más Que Dios me lo guarde muchos años Con mucha salud Y con todo lo bonito de esta vida A Jorge Frausto Así que un saludo Un abrazo Afectuoso, con cariño Y con todo nuestro corazón En este su 30 aniversario Y le agradecemos que lo haya venido A festejar también Aquí a la ciudad de Puebla Porque sabemos Que lo van a festejar Estantos diferentes puntos En la República Mexicana Así que mañanitas en honor A él Que se lo merece En este su 30 aniversario Y bueno pues ya que andamos Con esto de las mañanitas Vamos a Por ahí andaba uno de la banda Que El Yamazaki Claro que sí Que también está festejando Su cumpleaños Y también Andaba otro de la banda Por ahí A ver Quien está festejando cumpleaños Un dedito para que lo nombremos El Johnny de Agua Santa ¿El quién? El Sony Que también está festejando Su cumpleaños En su habitación A toda la banda Que está de maceles largos En este día Y bueno Con cariño Con gusto Esperemos que esta semana Se la pasen muy bien Y acompañen a su familia De sus seres queridos Y que estén celebrando en grande Su gran fiesta Claro que sí De aniversario Vamos a continuar Bueno pasamos a empezar Con las cumbias sabrosas Antes mandar los saludos Malditos babies Después que el Santanita El Jera y Jessy El Chulito y Mari El Marcel Vaca El Pepino El tema de que estas otra vez Siempre con el más sabroso Que está con nosotros Vale, Brandy El Pachuco Y todos los escorpios De la Rusia Para el Gori Uso para el Gari De los niños locos de Villa Para mi compadre Chuchito El Choper De Sonido Fantasma Seguidor de Miguel Martínez De Puro Corazón Salud para Chucho Y toda la banda De Sonido Fantasma Creo que sí Que está con nosotros Queremos mandar el saludo También de esa manera Saludos dice siempre A tus bandas unidas Enano y Mago La banda de Miravalle Los Noquins de Azeseca Esta noche Los niños pobres de la luz Soneros del barrio Nos vemos en el cuadro Con 10 niños locos de Villa Locos 13 Esta noche Para Cuijas de Caleras Cacalos El Salvador Pequeñas Forever Maquima de Caleras Perros del Mal De los Remedios Ivo Diabólicos Dios Locos De Álamos Alfredo y Karol Enano y Mago Siempre contigo Hoy de Corazón El increíble Sonido Samurai Bueno pues para Pati y Joana Y el Chuponcito Martínez De la cuadrilla Ocho Oriente Que se están reportando ya Para Lassi Paloma Queremos saludar A Lassi Amor El Rambo De la zona sur Y un saludo para El señor Everardo Morales En Los Ángeles California Y Jenny Con mucho amor Para Dana Queremos saludar a Moni Las chicas Que es amor Para Dana Es amor Para Elvire De Los Quepapacitos De La Cumbia Adictos a San Miguel Si señor Un saludo para Elvijos Para El señor Dambia Para El Gomi Salud para El Mojarras El José Y Los Sobrinos Salceros De La Lupita Salcera Para Mi Compadre Cindy De Los Chicos Forever Que está con nosotros Un saludo a su esposa Rob Y todos los chicos Forever Saludos especial Para Mi Tío El Palomo Que hay gol precioso De Mi Tío El Palomo Y Mi Tío La Chacala La Rob Y Juna Y Los Inquietos De La Libertad Los Budas De La Libertad Que está con nosotros Saludo especial A La Pequeña Mía Y Diana Saludo también Queremos saludar Al Roger El Pan De Los Carruñeros De La Rusia Junto con Fabi De Cacalotepec Para Don Carlitos Saludo a Don Carlos Al Bigote Escaro y Mario Los Galácticos De Galaxia Manzanilla Que está con nosotros Saludo especial también Para La Banda Que nos acompaña De Los Scorpios De La Rusia Que están aquí Presentes En esa noche Un solo para todos Los Scorpios De La Rusia Para El famoso Frank Claro que sí Que está con nosotros Para La Familia Romero Que nos acompaña El Sector Fabi Magali Y La Familia Romero Mujerle más los sentimientos Para El Richard De Los Chapacos Samurai Santa Clara Con Yucan Ahorita le complacemos Uno de los temas Que les gusta Ya nos reportamos Con Miguel Martínez Chicas Vagas De Sabor Leti Cristal Melanie Michelle Elvira Richard Y todas sus viejas Apoyando al más sabroso Hoy de corazón Siempre con El más sabroso Es otro rollo Ya lo seguimos Para Nutsi Que está con nosotros Un saludo Para Nutsi La gente que nos acompaña Directamente De San Bartolo Para Cuicas de Caleras La gente De Miraballe Locis San Ceseca Soneros del Barrio Díos Locos De Villa Enfermos De Cuatro Solitarios De Extrañas De Clavijero Lady Samurai Luquinenes Primas Plus De Xosla Hortos De Tenacigo Chamacos De Caleras La Pequeña Y Cela Cuaditas El Sabor Choco Sabroso De Tenacigo Secre Su Pequeño Pranto Para El Tavo El Gary El Enano Y Mago Para El Fantasma Y su compadre Panchito Para El Richard Asbo Marten El Carlos En Donas La Nena Adri Cheli Cosita Para Yair Suica Emily La Jefe De Sonido López Miguel Flores Y el Moreno El Moreno Mi ya presente Yair Y Samor Laura Y los Puigles De Caleras Bienvenidos Hoy Bienvenidos Al Imperio Del Increíble Vamos a comenzar Con esta grabación Vamos a comenzar Vamos a iniciar Con este tema Que se llama Atlántico Vamos a bailar Con el tema De Atlántico Empezamos Inicie Este tema Se llama Atlántico Así Comenzamos Bien 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 Vamos a bailar Con sabor Atlántico Inicie Para el Saranita Sergomas Y el Cabeza De Toro Palma Kiefer Sergio Paraná Palaján Y Samor Lore Los Pasos De Miguel Martínez A quedarnos De Barzo Siempre con el Miguel O El Barzo Venga Salir De Galeras Para ponerte Apoyar Los Jujes De Galeras Y al presente El Memo Venga Y el Ben Y el Ben Y el Camilar En cana Miguel Flores Sonido Flombas El Coreno Mix Palpatita Supeca Y el Camila Y el Sopor Laura Hoy presenten Los Jujes De Galeras Venga Dicel Pariquetros De La Libertad Romy Juntos Los Jajeros Del Sabor Malditos Paz Para Chacala Y El Palomo Esa noche Rústame 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 Sabroso Y Rústame Rústame Con mi Pantación Atlántico La presente Venga De Galeras De Agenda De Mirameche Lóquiz Sánchez Casoneros Del Barrio Dillos Lopos De Villa Ladies Samurai Enano y Majo Pacho Patas Bacani Vengo Esa noche Frizzi Es Matilde Supecaya Yamile Yair Yael Somos Laura Winkes De Galeras Hoy Para Venga Serapana Carmelita Chica Samurai Yes Y Ladies Forever El Sabor Es más A todo Venga Luna Díaz El Sol Somos Valdimanda Anunciando Nuestra Presentación Andra Cero Ryan Roswell Marca El Sector De Aparicio Y de Corazón Venga Para el vino De Los Coventes Rubios Para el vino De Los Coventes Rubios De La Noventa Poniente Los Coquitos Vance Colombres La Niña Stupi El Niño Samurai Virial Martínez La Familia Pérez El Dos Coventes Rubios El Dos Coventes Rubios Así Venga 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 Los Amores Venga Los Amores Amores De Chapacos Bajamos Con Canicas Y Marines De grandes Queremos ser Como Miguel Martínez Oñegos De San Felipe No Es Hacio Cuán Sabroso Sala Viernes Pequeña Gisela Y Apolino Uno, Dos, Tres Manos Y de Marlos Hico Vamos a Monegra El famoso Cabellito ¡Ay! El Sabroso ¡Ajá! Para Malditud Este Nacido Delonio Franco Oja El Rocker Sabroso Porque tengo Toto Quiero Jarape No Quiero Pastica Quiero un Saludo Con Miguel Martínez Siempre le seguiremos Muegos de San Felipe Con la estación Juan Sabrosa Adicto San Miguel ¡Ay! El más sabroso Venga Atlántico Ven los sabores Una, dos y tres Todos los chamacos locos Por primera vez El Ode El Burro El Perro El Chico Saburái Vamos desde Flexi En el 68 Desde Sergio Primos Con el Verde Enqués de Guerra Perros Muchis Malditos Bagis Enqueditas del Procazo El Diabónico Jesús y Marta Sabroso Venga Cerrito Amarillo como el Cemento Verde como la Mota Quiero un Saludo Mami Flot del Hueco Mocchiquis Richard Vargas El Amargato Malditos Dragones Santa Clarita la Peña Venga Atlántico Venga Cerrado Para la Procidad de Rulli Para Tocha La Comunidad de Quereche El Güero Los Chicos Desmadrosos Estranza Sabrazo Chicos Desmadres De la Rusia Con el más sabroso Bueno Y el Burro Y el Sergato Y el Amiglín Morri Enquedas Voy de Corazón El más sabroso Venga Vamos Venga Y la Limón Y la Limón Y Santía Para venir a apoyar al Miguel Tuve que vender los calzones de mi tía Malditos Dragones Santa Clarita la Peña Y que venga Porque no somos de aquí ni de allá En la Ocasena que se viene a repuntar Grillo Caribero Jazz Y las pecas Dani y Samantha Siempre con el más sabroso Porque el más sabroso Y todo el país Todos los malditos Sarpirus Los malditos Sarpirus Para el Javier Erkamp El Cua Zapache Para la banda Miguelazo Para ellos Hay el corazón Apaguen las luces Para de bailar Cuando la banda Sarpirus Acaba de llegar Para donde un G31 Para el sur En Leicce Boni Poble en Exelix Celestny Esquivel Lo dice la princesita Silvia Dándole mi querida Bello Amigo Guido Espacio Pilitos Paránticos En Javмос Las tak Edit El Campinas Que a mald sneak El스 academy pantasmas El Gordo Coca El Chucho El Coco Rojo El Lado y Resúa Sabroso Sabos O anything Sus antipelos Saboles Hays ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!